Muy buenas a todos familia, soy PewDiePie, bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail. Voy a subir una serie de vídeos de cuál es la forma más efectiva, cuál es la mejor forma de jugar cada una de las vías del universo simulado para todos aquellos que quieran el consejo, quieran pasárselo con la vía que sea, de acuerdo, la que os guste más, dando algunos consejillos base, diciendo cuáles son las mejores bendiciones y obviamente la sinergia que tienen entre ellas. Algunas tienen una sinergia bastante brutal y nos va a servir mucho, así como cuando tenemos que elegir la formación de resonancia, cuál es la primera que deberíamos seleccionar, la segunda y luego la última, para que vuestros runs sean más fáciles, más llevaderos, más rápidos y que, pues, todos los runs que yo he hecho en el universo simulado os sirvan para que los vuestros sean mejor y más efectivos, ¿vale? Vamos a comenzar esto con cacería. También os diré qué ítems podrían hacer algo de combo con este tipo de vías, ¿vale? Si juegas cacería, pues qué objetos raros deberíamos buscar o nos servirían mejor jugando cacería, ¿vale? Será un vídeo donde hablaré, pues, en total siete vídeos donde hablaré de cada una de las vías. Como digo, vamos a comenzar por cacería, ¿vale? Familia, como sabéis, cuando jugamos un universo simulado nos van saliendo bendiciones y esas bendiciones y esos objetos, lo mejor que podéis hacer siempre es escoger, elegir la mejor opción siempre, ¿vale? Entonces, voy a hablaros de cuáles son las que yo creo que son las mejores opciones, sus utilidades de cada una, porque algunas son útiles, ¿eh? Hay algunas que dices, bueno, es que esto no me interesa tanto, pero realmente te puede ayudar a sobrevivir o te puede dar algún tipo de bufo que te puede servir como más velocidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero la clave, en este caso, de la cacería, aparte de las flechas esas que caen del cielo, que es la resonancia de vía, la clave es el empujón crítico y la velocidad que nos da para que ataquemos muchas veces, ¿no? El que se repitan los turnos una y otra vez, el bajar la velocidad del enemigo, aprovecharlo jugándolo con personajes que estén bien para jugar rápido. Por ejemplo, Sele, hasta que da velocidad, personajes tanto cuántico como de imaginario que puedan bajar la velocidad del enemigo rompiendo sus escudos, ¿vale? Y sobre todo un poquito eso, adelantando nuestros turnos, como puede ser Bronia también, etcétera, ¿vale? Ese tipo de personajes son los que vamos a intentar jugar con cacería. Una composición que a poder ser esté basada en velocidad, en daño crítico, en prioridad de crítico, en ataque, ¿de acuerdo? Si hacemos eso y jugamos cacería, ya tenemos la mitad ganado. Entonces, una de las claves de la sinergia de esta composición es, como he dicho, la velocidad. Por lo cual, todas las cosas que te den velocidad te van a hacer todavía atacar muchas más veces y el enemigo muchas menos. Por lo cual, a controlar lo que es la batalla, tanto con bosses como con bichos normales. Todas estas que tienen una flechita hacia arriba son de velocidad. Lo que pasa es que algunas no son tan buenas como esta. Al entrar en combate, la velocidad aumenta en 30% hasta que recibas un ataque. Pero cuando recibes un ataque, este buffo se pierde. Por lo cual, esta sería una de las peores. Cuando comienza el turno, el personaje recupera 4 puntos de energía. No está mal, pero tampoco es muy muy buena. Cada vez que llega su turno, recuperamos un poco de energía. Está bien, ayuda, pero no me parece buenísima. Cuando termina el turno, el personaje, su acción se adelanta un 8%. Esto no está mal. Esto es siempre y un 8% de adelantamiento te puede ser que en alguna situación tú ataques antes que el enemigo y eso te dé la victoria, que lo mates antes, etc. Luego esta, la mejor, sin duda para mí, de las blancas, de las grises. Por cada bendición de cacería que tenga, la velocidad de los personajes aumenta un 3% hasta 6 veces. Básicamente, si jugamos cacería mínimo, tendremos 10 bendiciones. Por lo cual, 6 por 3, 18% de velocidad. Y esta siempre vamos a intentar mejorarla. ¿Por qué? Porque no solo mejora la cantidad de veces en vez de 6 a 9, sino que encima mejora un 4%. Dicho de otra forma, 36% de velocidad. Básicamente el doble. Entonces, 36% de velocidad en nuestros personajes, oye, es bastante. Como para tenerlo en cuenta, mínimo, ¿vale? Y estas familias son las de velocidad grises. Luego tenemos otras de velocidad grises. Como esta de aquí. La acción del personaje se adelanta un 100% cada 6 turnos de los aliados. Esto, seguro que lo habéis jugado alguna vez y hace que alguna vez vuestros personajes tengan un doble turno. Esto es genial. Aunque no le toque a tu sele o a tu quien sea, ¿vale? Aunque no le toque a tu DPS principal, aunque le toque a tu healer, a tu Bailu, a tu Natasha, está bien, porque ese turno extra te ayuda a ganar un punto de habilidad adicional si tiras dos básicos, ¿eh? Así que siempre lo vamos a aprovechar y creerme que cuando vas súper rápido y tienes muchos turnos porque juegas cacería, esto se nota mucho. Se nota mucho y ayuda mucho a otro tipo de cosas. Y tiene sinergia con esto. Además de Sele, que también tiene varias acciones seguidas, ¿no? Cuando un personaje realiza varias acciones seguidas, su ataque aumenta en un 40%. Este efecto se acumula dos veces, o sea, un 80%, ¿vale? Y cuando la mejoras encima tienes un 50% de recuperar un punto de habilidad básica. Entonces, entender esto como que si nosotros tenemos un turno doble, ¿vale? Gracias a esta de aquí, esta azul de aquí, tenemos un turno doble, pues estamos, por ejemplo, teniendo mucho más ataque, ¿de acuerdo? Porque cuando realizamos dos acciones seguidas, tenemos más. Y si vamos con Sele y realizamos varias acciones seguidas, pues todavía tenemos más. Incluso esto se puede todavía mejorar con algunas de estas doradas. Si os fijáis, empieza todo a tener como sentido, ¿no? Cuando el personaje derrota a un enemigo, su acción se adelanta un 100%. Y al comenzar el siguiente turno, tiene cuatro acumulaciones de empujón crítico. Fíjate, si derrotamos un enemigo, tenemos turno extra. Si vamos con Sele, también. Si nos toca justo ese momento que tenemos ese turno extra, también. Todo esto va a hacer que tengamos muchísimo, muchísimo, muchísimo ataque. Cuando el personaje rompe la debilidad de un enemigo, su acción se adelanta un 100%. Y su daño en el siguiente ataque, infringe un 50% más de daño. Con esto, vamos a pegar unos pepinazos de daño. Porque entre este 50% más que tenemos el returno, y esto nos da mucho más ataque, imaginaros los pepinazos. Esto es una cuestión de sinergia. Si tú no activas esta sinergia, no vas a notar todos estos bufos, ¿vale? Por lo cual, fijaros cómo mejora. Obviamente, os puedo decir, sí, conseguir todas y ya veréis qué divertido. Obviamente, si conseguís todas, sí. Pero sabéis cómo es el universo simulado, y muchas veces que conseguimos 8, 10, 12, ¿vale? No todas las bendiciones de cacería. Hay veces que conseguimos 14, que está muy bien, pero no son todas. Entonces, siempre intentar seleccionar una de las dos sinergias posibles del juego. Una de ellas es la que funciona con velocidad y acciones repetidas varias veces. Y otra es la de empujón crítico. Atentos, porque la de empujón crítico funciona muy bien y es muy necesaria. Es donde yo acabo notando, sobre todo, el poder de lo que sería ir con la vía de cacería, ¿vale? Se nota mucho el empujón crítico. Sin embargo, el empujón crítico requiere de ciertas cosas para acabar funcionando bien. Os voy a decir la primera carta que deberíais intentar conseguir si jugáis a empujón crítico. Y es esta de aquí. Cuando comienza el turno, el personaje obtiene una acumulación de empujón crítico, ¿vale? El efecto positivo otorgado por las bendiciones de cacería específicas. Por cada acumulación, ganas probabilidad de crítico y daño crítico 6 y 12%. Este efecto se acumula 8 veces. Un aliado puede heredar este efecto al principio del siguiente turno y se eliminan cuando el aliado recibe un ataque. Básicamente, esto tiene sinergia con atacar muchas veces y que no te ataquen. Cuantas más veces ataques tú y menos ataque al enemigo, más acumulaciones vamos a poder conseguir. Esta de aquí, si podéis, debéis mejorarla. Porque aumenta el límite de acumulaciones a 12. Por lo cual, imagínate, 12 acumulaciones significa 12 por 6, que es 72 de probabilidad de crítico. Y daño crítico, 12 por 12, que es 134, creo, de daño crítico. Es una locura, ¿vale? Estamos hablando de algo loco. Sin embargo, esto no se acaba aquí, ¿vale? Porque tenemos más cosas que mejoran el empujón crítico y más cosas de conseguirlo. Esta de aquí de antes que hemos visto nos da 4 acumulaciones de empujón crítico cuando derrotamos a un enemigo. Y eso se suma a estas de aquí. Lo único que esto nos las va a dar siempre sin necesidad de matar a un enemigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque al principio de cada turno las vamos a conseguir y nos va a ayudar a conseguir más y más y más, ¿vale? Y encima se heredan, etc. Esta de aquí simplemente nos las va a subir de golpe. 4 o 7 si lo tenemos mejorado. Pero tranquilos, que no se acaba. No se acaba, hay más condumio. Fijaros esto de aquí. Esta azul, ¿eh? Cuando un aliado usa su habilidad definitiva, hereda el efecto de empujón crítico y aumenta sus acumulaciones en 1. Pues ya tenemos otra forma, tirando la definitiva, heredando el efecto de empujón crítico. Esta y esta, ¿vale? Tienen muy buena sinergia. Esta 2. Y no se acaba aquí. Atentos a esta azul. Es bastante clave. Cuando la probabilidad de crítico está por encima del 100%, si tiene empujón crítico, por cada 1% excedente, el daño crítico aumenta en un 3%. O sea, si tu personaje tiene 100 de probabilidad de crítico y, como hemos dicho, con el empujón crítico acaba ganando 70 más, esos 70 se acabarían convirtiendo en 150 de daño crítico. Bueno, y de hecho, si la tienes mejorada en 200 de daño crítico. Es una burrada, ¿vale? O sea, es una salvajada, ¿vale? Fijaros que por cada acumulación aumentan un 0,2 adicional. En este caso, un máximo de 200 de daño crítico. Obviamente, si estás jugando empujón crítico, empujón crítico, empujón crítico, empujón crítico, vas a volar. Tus personajes van a pegar 4, 5, 10 veces más de lo normal. Esto es una locura. Y si podéis conseguir todas las que vean, o sea, cuando veas algo que pone empujón crítico, pum, adelante, ¿eh? Sin pensarlo, ¿vale? Siempre empujón crítico prioridad para jugar la vía de cacería. Y luego, luego, pues, como he dicho, las de velocidad son muy buenas. El resto, gente, son aditivas. Vamos a decir que si te salen, elige la mejor que te salga si no tienes una de las principales que forman el combo de cacería. Por ejemplo, vamos a ver. Esta de aquí, al comenzar el turno, el personaje regenera 5% de su vida por cada acumulación de empujón crítico. Como veis, esta funciona con empujón crítico y va bien, porque si tienes acumulaciones de empujón crítico eres inmortal. Esta te hace inmortal, ¿vale? Como tengas una buena build de estas, puedes jugar sin healer, sin tanques y lo que tú quieras. Porque vas a tener 7, 8, 10 acumulaciones y te va a curar un 50% cada turno. Y como tienes 50.000 turnos, vas a estar todo el rato curado de sobras. Está súper bien. Lo que pasa es que muchas veces no la necesitamos. Pegamos tanto, vamos tan sobrados que esta no la necesitamos. Pero puede estar muy bien. Luego esta de aquí, cuando el personaje elimina a un enemigo, recupera la energía un 60% o 100% si está mejorada. Esta viene bien sobre todo al principio. Si te sale al principio, eliminas un enemigo pequeño, ganas energía, tiras otra ulti, ganas energía, tiras otra ulti, ganas energía y así todo el rato tirando ultis como un enfermo. Porque pues matando enemigos lo consigues. Esta de aquí, cuando eliminamos un enemigo te curas. Es como las otras legendarias. Esta de aquí, ¿vale? Rompiendo la debilidad de un enemigo. El turno se adelanta un 100% y esta de aquí, cuando derrotamos a un enemigo, se adelanta un 100%. Pues con esta recuperas energía y con esta te curas. No está mal, pero creo que son aditivas. No son tan necesarias. Si bien esta energía creo que funciona mejor que la de curarse, ¿vale? Dependemos de matar para que esto se active. Luego tenemos el daño crítico. Esta está bien. Daño crítico, sin más. Cuando el personaje rompe una debilidad, se retrasa su acción un 20%. Esta está bien. Comba, pues un poquito con lo que hemos dicho, ¿no? De velocidad y que el enemigo ataque menos. Yo ataco más veces, el enemigo ataca menos. Pues está bien, ¿vale? Cuando comienza el turno del personaje, su ataque aumenta en un 10% el ataque actual del aliado que realizó la acción anterior. Pues así vas ganando ataque. Un poquito van como heredando el ataque de los otros. Sin más. Es un poco aditiva. Yo creo que de las peores, si no la peor. Luego la probabilidad de crítico está bien. Está muy bien, sobre todo si juegas el combo de empujón crítico. El cual te aumenta, según la probabilidad de crítico, el daño crítico, ¿no? Te convierte ahí de la nada en... En... En Yan King, ¿no? Pues esta también está muy bien. Pero como veis, son un poco aditivas. Si bien esta de probabilidad de crítico puede combar con empujón crítico, pues bueno, está bien. Pero ya veis que la... El core de la composición son las que os he comentado anteriormente. Y familia, luego vamos con la resonancia de vía, ¿vale? La resonancia de vía, fácil. Lo primero, la del 50%. Esto lo que va a hacer, ¿vale? Esta que veáis. Al atacar, resonancia de vía, ¿qué hacerías? Esta golpe crítico. Los enemigos que tengan menos del 50% de vida. Cuando tienen 50% de vida o menos, pegamos el doble. O sea, es una locura. Pega muchísimo más, ¿vale? Bueno, tiene un 50% de daño crítico. No es el doble exactamente. Ok. Pero tiene una cosa muy curiosa. Porque aparte de hacer mucho más daño, tras eliminar un objetivo se recupera el 50% de energía. Y esto luego mejora, ¿vale? Esto luego mejora al 100%. Y cada enemigo que matas te da otra lluvia de flechas. Entonces, con esto, cuando el enemigo saca enemigos pequeñitos, tienes lluvia de flechas. Otra lluvia de flechas. Mientras vayas matando enemigos, tienes lluvias de flechas infinitas. Y esto hace combo, precisamente, con el límite de energía. Esta sería la segunda que escogeríamos. Formación, resonancia, Diana, perfecta. Cuando el límite de energía de resonancia aumenta de 100 a 200. Con lo cual, podemos tirar dos veces. Podemos cargar dos lluvias de flechas, ¿vale? Y cuando comienza el turno en aliado, la resonancia de vía recupera un 3% de energía adicional. Esto nos ayuda mucho a cargar. Y que ataquemos más veces con la lluvia de flechas. Pero, además, al poder tener dos cargas, podemos planear muchísimo más la estrategia. Es decir, bueno, tiro una. Y si, por casualidad, no mato al enemigo y no se me recupera la siguiente, tengo otra. Y cuando tiro la otra, mueren. Y recupero las dos. Y podemos llegar a tirar. Yo he llegado a tirar, sin exagerar, nueve flechas, nueve lluvias de flechas seguidas. Depende cómo, si muere un enemigo, luego otro. ¿Muere un enemigo? Cargas una. ¿Muere otro enemigo? Cargas otra. ¿Muere otro enemigo? Cargas otra. Salen más enemigos y así. Es una locura, ¿vale? Esto tiene un combo increíble. Y, por último, gente, si llegáis tras usar la resonancia de vía, el personaje con el ataque más alto, realiza una acción inmediata que aplica flecha y el daño crítico aumenta en la cantidad equivalente al 50% de la probabilidad de crítico, que esto tiene combo con, en este caso, empujón crítico, ¿vale? Por lo cual, pues, está bastante bien que tu personaje más chetado tenga esto y dura hasta que el personaje use cualquier habilidad. Eso es, familia. Esto es todo sobre las bendiciones. Aquí lo único que tenéis que ver es que otras cosas pueden combar. Y si bien es cierto que no solo están los objetos raros, podemos llegar a hacer uso de otras bendiciones. Hay algunas que con escudo te dan crítico, hay algunas que cuando tienes menos vida te dan más daño, como destrucción. Hay alguna de exultación, como que con la habilidad definitiva cuenta como un ataque adicional y si te sale otra carta que aumente el daño adicional, pues tu ulti va a pegar mucho más. Te puedes poner una de abundancia en algún momento que te ayude a curarte un poco más. O te puedes poner... Bueno, ni gilidad, la verdad es que casi ninguna, ¿vale? Alguna como la de aumentar la ruptura con Shele quizá puede venir bien. Pero esto ya son opciones varias que vamos a escoger si no hay nada mejor de cacería. Y sí, hay opciones. Hay opciones incluso de reminiscencia para congelar. Hay alguna que congelas al principio del turno con un 150% de probabilidad. Hay otra que congelamos cuando el enemigo baja al 70% de vida. Esta de aquí. Hay otra que... Creo que es después de atacar... Después de que el enemigo reciba no sé cuántos golpes le acabamos poniendo un congelado también. No me acuerdo dónde está. Pero bueno, hay bastantes opciones que podemos llegar a utilizar si no nos sale ninguna. Pero siempre intentar enfocaros en lo mismo. Buscar la utilidad de las cartas que salgan aparte de buscar las mejores de cacería, ¿vale? En cuanto a objetos... En cuanto a objetos... La mejor sinergia posible con cacería. Una de ellas es, por ejemplo, el pergamino dragón por el tema de que hemos dicho que cuando matamos a los enemigos se resetea la lluvia de flechas, ¿verdad? Si los enemigos empiezan con un turno ya en el primer turno 30% menos de su vida, cuando le tiremos las flechas enseguida están al 50% y eso significa que le hacemos crítico. Y es mucho más fácil literalmente comenzar el run. Llegamos a la sala 4 y nos encontramos a 8 semáforos con el 30% menos de vida. Tiramos la lluvia de flechas y los mata a todos y venga, te carga para la siguiente lluvia de flechas, la siguiente sala, lluvia de flechas, a tomar por culo y vas volando, vas volando. Es muy difícil si no matarlos al 100% de vida, sobre todo a partir de la mitad en adelante, ¿vale? Otra cosa increíble para jugar la lluvia de flechas es la toga del doctor. Aumenta mucho el daño, la recuperación, ¿vale? Y pues esto ayuda a que nuestra lluvia de flechas sea mucho más poderosa, ¿vale? Recuperamos más, la tenemos al principio de cada combate, 40% más de daño, bastante goto, la verdad. Otro ítem que tiene bastante buena sinergia es este de aquí que adelanta la acción del personaje. Esto es increíble, ¿vale? Esto si jugamos cacería nos viene increíble. El adelantar la acción del personaje vuelve a ser un poquito pues eso que hemos dicho de que vamos a atacar muchas veces y que el enemigo ataque el mínimo número posible de veces. Adelantar tu acción cada vez que tiras una habilidad básica pues ya verás. De repente tiras tres habilidades básicas con sele y tienes un turno gratis, ¿vale? Entonces esto está increíble. Si no, la del daño también sería un poquito lo mejor. Obviamente el lacre de cacería se os sale del tirón conseguirlo, ¿vale? Esta de aquí que normalmente no es muy interesante para jugar cacería sí, porque aumentar un 10% la acción pues está bastante bien. Te viene bastante bien, ¿vale? Y atentos la telaraña. Si tienes la bendición que te cura según los stacks de empujón crítico que tengas, eso que te cura cada turno hace que tu personaje no pierda vida, porque si pierdes un 20% de vida cuando llega su turno se lo cura, ¿no? Es como que no llega a afectar la maldición de la telaraña y ganas un 50% de ataque en tu personaje con más daño, por ejemplo, tu sele. Yo esto lo he jugado con sele con la bendición que me curaba y me curaba más de lo que me quitaba de vida. Así que realmente problemas cero, ¿vale? Y luego, pues, la túnica de belleza al subirte mucho daño y tener tú mucha probabilidad de crítico, mucho daño crítico, mucho ataque al jugar una composición super bestia de daño, el tener porcentaje de daño puede aumentar muchísimo el daño que haces, ¿vale? Entonces, esos serían los mejores objetos los que buscaríamos para jugar cacería. Así que, familia, esto es, no tiene mucho más, todos aquellos que quieran jugar cacería, literal, os podéis pasar cualquier cosa con cacería, cualquier nivel del universo simulado con cacería. De hecho, os podéis pasar cualquier nivel del universo simulado con todos. Sin embargo, me hackt de decir que cacería es el más rápido de todos con diferencia. Si lo que quieres es hacer speedruns porque tienes poco tiempo, si lo que quieres es hacer speedruns porque quieres sacártelo rápido de encima, quieres farmear lo semanal y que te dejen de tonterías, solo quieres farmear artefactos y gastar las chapas que te dan, pues, oye, cacería es lo más rápido del mundo y, literalmente, pues, saber jugar las mejores cartas te va a ayudar a que no falles y que cualquier run de cacería salgas victorioso, aunque no seas una persona que haya puesto dinero ni vayas full ballena ni sepas muchísimo del juego porque realmente con las cartas que os he dicho y los objetos que os he dicho pa' solo podéis jugar en automático casi, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo, likes así ha sido, suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!